Originarias de Londres Pues este cuarteto de bellas chicas que se hacen llamar Curia de Boombox llegan a Nueva York y los Estados Unidos para grabar uno de los temas más polémicos que llamaría más la atención a los públicos seguidores en el género Hatch Energy en todo el mundo. Black Kisses Never Make It Blue entró a las estaciones de radio con una expectativa de saber si lo que en realidad escuchaban los fanáticos era Hatch Energy. Adornada con ligeros toques de rhythm and blues sobre todo en las voces, este tema viene a defenderse con base a la velocidad y los arreglos acústicos de la obra. Que si bien es cierto, lleva muchos adornos de instrumentos reales, la tecnología de la época los hace pasar desapercibidos. Black Kisses, un tema con fuerza, determinación y mucha calidad, sobre todo toma por sorpresa al Hatch Energy y lo envuelve en lo que en 1986 pudiéramos llamar la nueva era musical bailable en los Estados Unidos y que deja de manifiesto el interés de las compañías disqueras por innovar y perdurar en el mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!